hola hola mis amigos como están aquí les traigo una receta de tortillas pero diferentes vamos a ver si las puedo hacer este este estas son tortillas con con espinacas mis amigos pero les mezclé un poquito de harina y un poquito de maseca para que me queden diferentes más suaves digo y vamos a ver cómo me salen pero miren el colorcito que agarraron a este le eche espinacas molidas de spinach molidas en la licuadora y vamos a ver cómo nos van a quedar ahorita les voy a mostrar a ver cómo si quieren ponerle un poquito de sal a la masa lo pueden poner un poquito de aceite también para que las puedan hacer mejor porque como la harina si le mezcla harina este queda diferente la masa y les va a costa y les va a ser complicado hacerlas un poquito mis amigos pero ya se me andan cayendo las las greñas aquí pero si se pueden hacer miren miren las voy a hacer las voy a hacer pequeñas no muy grandes para que me quepan cuatro mil como listo pero ahí van quedando es ahí van quedando y van quedando voy a hacer dos partes para que no se hagan muy largo los vídeos estas son para mí y aquí tengo la del que van a ir para el gato blanca pero estas las voy a hacer para mí es más saludables porque la espinaca pues tiene vitaminas para el cuerpo ya que ya cuando pasa uno de los 50 años hay que cuidarse un poco más porque uno no se cuida el cuerpo se va deteriorando y vive solo enfermo y no que y no la idea es de que no viva solo enfermo vea si no quería más saludar más más sano ya llevo tres mis amigos ya llevo tres miren este está bien suavecita la masa más agarren un poco de 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 espinacas las ponen en la licuadora las muelen bien moliditas le echan agua y con esa agua se hace se amasa la masa para que les agarren este color verdecito miren y ya hecha y ya tiene tortillas saludables ya que si la va a comprar la tienda pues le van a costar un ojo de la cara entonces miren yo me las preparo en casa es en casa o lo vamos a esperar a ver a ver si el comal no las quema o qué porque no quisiera que me las queme ya que como esta cocina es eléctrica a veces quema las tortillas a veces no las quema y así es que vamos a tratar de que no se quemen pero a ver qué a ver qué pasa mi amigo creo que necesita juego más lento pero si le pongo juego más lento nunca la voy a cocinar porque si las está quemando es pero ni modo ni modo así 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 se aprende echando a perder es no le va a ese juego porque me las estaba quemando es vamos a ver vamos a ver ahorita ahorita les hago el segundo pero ven que si se pueden hacer cuídense linda noche es